Cuando despierto muero por verte Como un imán tú me atraes hacia ti Cuando te beso siento que vuelo Son tantas cosas que me haces vivir Me siento completo cuando estamos juntos Te has convertido en mi mundo Maravillosa es mi vida contigo De mil maneras me has hecho feliz Cada minuto lo vuelves mágico Cuando respiro todo huele a ti Lo más hermoso que han visto mis ojos Es el color dibujado en tu piel Esa ternura que hay en tus palabras Y endulza en mi oído como la miel Así es que sienta que soy un suertudo Tus besos provocan en mí tantas cosas Hoy necesito decirte que tú eres Maravillosa Maravillosa es mi vida contigo De mil maneras me has hecho feliz Cada minuto lo vuelves mágico Cuando respiro todo huele a ti Lo más hermoso que han visto mis ojos Es el color dibujado en tu piel Barmatorio Marín En el nombre de todos sus amigos aquí congregados Y en el nombre de toda la comunidad cristiana Yo quiero felicitarles en este día de sus goles Y darles la bienvenida a esta iglesia Es nuestro privilegio celebrar con ustedes esta vida nueva Que juntos van a comenzar Roguemos que el amor que los dos dos se profundice A los años futuros Y que el júbilo de ese día Pues maneja con ustedes Durante toda la vida matrimonial Que Dios los bendiga Y les dé su paz Yo, Marcos, te acepto a ti, Marina Como mi esposa Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Marina, te acepto a ti, Marcos Como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida El color dibujado en tu piel Esa ternura que hay en tus palabras Y endulza mi oído como la miel Haces que sienta que soy un suertudo Tus besos provocan en mí tantas cosas Hoy necesito decirte que tú eres maravillosa Hoy necesito decirte que tú eres maravillosa ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!